Una mujer continuada, dejando la vida a tomar 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 Cargando en cuarenta y cerro, para darse junto a la tierra Los policías que la buscan, la buscan por carreteras, no la buscan por cartinas Nadie miento a quien le esperará Es todo lo que le pido, es la mujer cantilera Paciando por tus amigos, la verán cuando te quieran No, no hay nada que tengo, no la ves porque te muero No, no hay nada que tengo, no la ves porque te muero No, no hay nada que tengo, no la ves porque te muero No, no hay nada que tengo, no la ves porque te muero No, no hay nada que tengo, no la ves porque te muero No, no hay nada que tengo, no la ves porque te muero No, no hay nada que tengo, no la ves porque te muero